¿Por qué si tanto te oye tú te vas de mí? ¿Por qué si te deje que me dejas de ti? ¿Por qué si fui tan feliz muy cerca de ti? Te vas dejándome así a mi soledad Jamás podré comprender que tan grande es Fue igual un sueño irreal que no existe más Puede que te arrepientas Y el viento presientas Cuando sin esperanza llores por mí Puede que te arrepientas Y el viento presientas Pero ya no estaré más cerca de ti ¡Gracias! 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 Gracias.